Hola a todos, el vídeo de hoy es un vídeo de favoritos random, el vídeo de favoritos de maquillaje ya habrá subido, será el vídeo anterior a este no sé qué habrá pasado porque me acabo de dar cuenta que he grabado todo el vídeo sin voz entonces supongo que habré metido toda la voz en off, bien por mí, bien por mí hoy os voy a enseñar diferentes cosas tanto de pelo como de piel como de... de todo lo que se me ha ocurrido que ha sido favorito para este mes porque me encantan estos vídeos, me encanta verlos en otros canales cosas que no solamente sean de maquillaje y belleza sino de todo un poco así que sin más vamos allá y espero que os guste este vídeo voy a comenzar por mi producto favorito capilar, le estoy quitando el cable pues son las GHD Eclipse, me las regalaron mis amigos por mi cumpleaños y estoy enamorada de ellas y voy a aprovechar para peinarme un poco porque tengo unos pelos de loca me gusta que se enciende y se calienta súper rápido y son las mejores planchas que he probado hasta ahora las que mejor me deslizan por el pelo, en fin, estoy encantada además he sido la amiga más pesada del mundo porque llevo desde diciembre en plan quiero unas GHD, quiero unas GHD, así y me las han regalado mis amigos y mi chico, así todos juntos y me encanta está fenomenal porque es lo que os digo que me plancha el pelo súper rápido yo ya lo tengo liso pero siempre me gusta darme un poco de forma en plan rápido me suelo planchar solamente la parte de arriba y me quedo tan a gusto desliza súper bien que yo para estar toda decolorada con otras planchas me va el pelo como a trompiconers y aquí me desliza como veis de una pasada y en modo rápido pues así es como yo me plancho el pelo como producto corporal favorito esta crema que compré en Londres de The Body Shop es una crema de qué? de blueberry es manteca y huele fenomenal cada vez que me la pongo me dice mi chico ¿a qué huele? ¿le recuerda algo? no sé, yo no sabría deciros simplemente me encanta, me he vuelto a aficionar a las mantecas y esta ha sido la que más he utilizado durante el mes de agosto en cuanto a esmaltes de uñas he decidido a ver qué os parece que en lugar de hablaros de un favorito os voy a hablar de los esmaltes que he utilizado durante ese mes porque así es una manera de que sean mis favoritos si los he utilizado durante ese mes empiezo hablando de este morado pues fue una semana que me apetecía darle color a mis uñas es el número 332 de Kiko si voy encontrando fotos que voy a subir a redes sociales que no lo sé porque algunas las subo a Instagram otras a Snaps y otras a Snapchat pues os las pongo pero bueno, este moradito este pues yo creo que es el favorito de todos los meses porque siempre lo uso es el tono Fiji de Essie el que llevo ahora mismo no es Fiji es Urban Jungle es un poquito diferente Fiji es como más rosita petit sweet y este es más beige y los dos me encantan me gustan mucho así las uñas claritas me parece que queda la mano muy limpia y os voy a enseñar dos amarillos que utilizo mucho este me gusta porque es un amarillo pastel precioso es de Maybelline y es el tono Lookout Lemon os lo dejo todo escrito en la caja de información y este otro es que me preguntáis mucho por él que no lo encontráis en redes sociales o algo así que yo lo suelo compartir todo pero este justo no se llama I Just Can't Cook a Cabana os lo dejo escrito veis que es un limón más intenso un limón, un amarillo más intenso y este es más pastel pues dos esmaltes amarillos y volviendo a la purpurina pues de China Glaze It's a Trap S este me encanta porque tiene un montón de colores y destellos es como una base de color lechoso así clarito y va muy bien como top coat y también lo he utilizado junto con el amarillo en una manicura este verano sigo hablándoos de cosas y voy a ir bastante rápido en este vídeo porque tengo muchísimo calor ya estoy sudando es que sigue haciendo mucho calor os voy a enseñar un producto favorito esto sí que es random es un collar y es un collar que está dividido en tres partes son estos de aquí no sé si lo he enseñado en un vídeo de últimas compras o ha sido por Instagram o qué pero bueno os lo he ido enseñando por redes sociales me tenéis que seguir en todas partes si queréis estar al día de todo es lo que hay vienen estos tres que vienen individuales y la verdad es que me gusta quedan súper llamativos y súper bonitos este solo me lo suelo poner mucho me gusta mucho y si no pues me pongo los tres este sería otro y este con moneditas los tres juntos quedan preciosos son de Stradivarius y los compro en rebajas yo qué sé no sé si los seguirán teniendo yo si los encuentro os lo dejo en la caja de información os voy a enseñar una prenda de ropa favorita que es lo que más me he puesto en agosto y es esta camiseta de Primark de los tres monos de Whatsapp como podéis apreciar es de Carpaccio o sea se transparenta todo absolutamente de Carpaccio llamo yo a estas camisetas que te cuestan 6 euros pero son transparentes porque son malísimas pero es la que más me he puesto me gusta mucho porque es muy larguita y con unos shorts así en verano pues bueno es la que más me he puesto y me apetecía enseñaros pues una prenda de ropa también en este vídeo de hoy y ya os digo 6 euros me parece que me costó algo así en Primark os voy a hablar de unas zapatillas porque si algo me pongo yo siempre en los pies son zapatillas no uso tacones no sé andar con tacones todos los zapatos me molestan y si en verano me pongo también muchas sandalias pero soy muy fan de las zapatillas me compré estas que era el último número que quedaban en la tienda que las compré que era Urban Jungle me parece como el esmalte de Essie creo que sí y bueno son las Adidas Superstar en principio las quería con las líneas en negro pero la zapatilla era beige era como un blanco roto y yo quería unas blancas blancas así que he cogido estas son como de toda la vida pues eso tengo las Stan Smith y me parecen súper cómodas y este ha sido mi capricho de este mes por el momento porque he hecho un pedido hace poco así vas descalzo y me he comprado dos pares de zapatillas es que no puedo con la vida un defecto que tienen bueno aparte de que es un tercio más de mi número o algo así o un medio dos tercios no sé este es 38 dos tercios pues yo tengo un 38 pero como era la última me pude la ansia y me la llevé pues lo que pasa es que la suela por dentro la suela bueno un pinchón de pisas ¿cómo se llama esto? ¿plantilla? ¿la plantilla por dentro? sí bueno pues en la zona de aquí tiene un saltito entonces no sé si es porque me están grandes o qué pero me hacen un poco de daño así que les cambiaré la plantilla pero bueno lo que es el Modeno me encanta y estas han sido mis favoritas os lo enseño así porque así dan un poco de asco os voy a hablar de un videojuego porque es un poco friki me encanta la Playstation me compré la 3 pues no sé a principios de año o algo así en un arrebato de videojuego total y este es el último juego que me he pasado es el Tomb Raider el Tomb Raider no sé en este videojuego Lara Croft es joven no es la Lara Croft a la que yo jugaba con 15 años sino que es adolescente y entonces es como te cuento un poco la historia de cómo ha llegado a ser quien es y la historia está muy bien se desarrolla en una isla desierta y no sé tiene trozos de susto que yo por lo menos me exalto mucho y me ha encantado este videojuego y no sé que hago como con un producto acabado y os digo lo que he tardado en pasármelo pues no porque tengo temporadas más tranquilas en las que puedo jugar y temporadas en las que hasta los domingos trabajo entonces bueno que tontería más grande como veis están Essentials o sea que es más barato que un videojuego que acabáis de salir al mercado jugáis a Playstation os gustan los videojuegos me recomendáis alguno contádmelo todo yo lo quiero saber en cuanto a libros como ya os conté en el video del mes anterior de los favoritos de Julio Random había acabado libros no sabía que leerme y he empezado de nuevo con Harry Potter que era toda la pinta que tenía me han recomendado uno que creo que voy a empezar a leer paralelamente paralelos paralelamente y si me gusta también pues os hablaré del mes que viene pero de momento estoy con Harry Potter yo que sé es que no se me ocurría nada que leer y me apetecía volver a revivir esas historias me gusta mucho Harry Potter en cuanto a aplicación venga voy a hablar de una aplicación que me encanta y no os he contado nunca es ironía porque siempre os hablo de ella es Snapchat me gusta muchísimo estoy súper enganchada y he tenido que desactivar los datos de esa aplicación porque si no me quedaba sin datos en el móvil y luego te pasa lo que me pasó a mí que tenía una boda un maquillaje de novia y no tenía datos en el móvil fue una odisea poner el Google Maps cuidado con Snapchat bueno estoy súper enganchada y algo que me preguntáis muchísimo es que os recomiende gente a la que seguir así que la caja de información de este vídeo que la caja de información es si bajáis la pantalla veis que pone más o algo así entonces podéis leer ahí todo lo que siempre os pongo en todos los vídeos que son los productos de los que estoy hablando y un montón de parrafadas ahí abajo pues ahí os voy a dejar a la gente que yo sigo en Snapchat y a ver qué os parece y si conocéis a gente que merezca la pena pues os agradecería que me lo recomendaseis sobre todo pues ya que estamos en YouTube pues si son YouTubers que yo que sé que las veis y os gusta y por Snapchat son súper divertidas y graciosas pues yo me apetece mucho seguir ese tipo de Snaps os voy a decir mi comida favorita de agosto porque creo que he ido todas las semanas y alguna semana incluso dos veces ha sido el sushi y es en concreto de un restaurante que está en Agustín de Foxal en Madrid en la zona de Plaza Castilla cerca de la estación de Chamartín que se llama Asia T no China algo no sé os lo dejo en la caja de información que lo tengo que buscar pero me ha encantado si conocéis un poco la zona pues está la tienda de Harley Davidson pues justo al lado está este restaurante y me encanta sobre todo para ir entre semana porque tiene menú de 11 euros aproximadamente y es sushi que suele ser mucho más caro está buenísimo y también tiene comida china así que si sois de Madrid o pasáis por aquí o lo que sea os recomiendo mucho mucho ese sitio entre semana para el menú de carta no tengo ni idea de cómo está el precio porque yo voy a comer de menú y ya está hasta aquí el vídeo de favoritos random de este mes es bastante rápido pero es que no os podéis imaginar el calor que tengo de verdad no os podéis imaginar el calor que tengo con los focos y todo es horrible sigue siendo horrible pero bueno yo ahí sigo subiendo tres vídeos a la semana como una campeona espero que os haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo chao me puedo morir más de calor no 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 no